Durante el intercambio desarrollado en la oficina del conservador de la ciudad, el embajador conoció sobre la historia de Cienfuegos desde su fundación por colonos franceses en 1819 y la relación que se ha mantenido con el país galo hasta la actualidad. Me gustan mucho las obras que pudo ver en las calles con los artistas de Cienfuegos y es verdad que me encantaría poder hacer venir artistas franceses a Cienfuegos también en los próximos meses y también cooperar con el historiador sobre el patrimonio de Cienfuegos que es de una riqueza única. En su visita al territorio conocieron además los resultados de trabajo de 17 años en vínculos de cooperación descentralizada a través de la Agencia Francesa para el Desarrollo en Cuba. Francia y Cienfuegos tienen una larga tradición de cooperación por motivos históricos. Yo fui aquí hace pocos meses por el lanzamiento del cabo submarino que une Cienfuegos a la Martinica y estoy muy feliz de regresar hoy para conocer mejor la ciudad y descubrir sus bellezas y sobre todo estudiar los proyectos de cooperación entre Francia y Cienfuegos en el campo de la salud, de la educación, de la cultura y del desarrollo urbano. Varios son los proyectos en los que Francia y Cienfuegos colaboran para lograr un mejor desarrollo local y que mantienen vivos los lazos históricos que los unen. Alien Armas Enríquez, Notisur.